Vamos a platicar a fondo de las contingencias ambientales en el Valle de México con la doctora Beatriz Cárdenas. Ella es directora de Calidad del Aire del World Resource Institute México. Doctora Beatriz Cárdenas, bienvenida a Reporte MN. A ver, muy buenas noches, gracias. Bueno, pues ha tomado una decisión la Comisión Ambiental de la Megalópolis el día de ayer, activando esta contingencia. Hoy ya, con una mayor dispersión de los contaminantes, se suspende. Pero, ¿qué hay detrás de todas estas decisiones, doctora? ¿Cómo se genera una contingencia ambiental? Entendemos que es una mayor contaminación, pero ¿realmente son los vehículos ese factor determinante? Pues los vehículos son una de las fuentes de emisión importantes para uno de los contaminantes que participan en la producción o generación de ozono. El día de ayer tuvimos una contingencia por ozono. Recordad a tu auditorio que es en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, hemos tenido contingencias por partículas finas, PM2-5, PM10 o bien ozono. El día de ayer fue ozono. El ozono es un contaminante que se produce a partir de que dos contaminantes reaccionan con la radiación ultravioleta, es decir, la cantidad de energía que tenemos por el sol. Y ayer, por ejemplo, hubo un estantamiento de este contaminante por los bajos vientos o los vientos débiles que vivimos. La temporada de ozono es un fenómeno que vivimos desde hace muchos años en la zona metropolitana del Valle de México, en donde, con estas condiciones, alta temperatura, la emisión de contaminantes, radiación solar, se genera ozono. Y me preguntabas de si los vehículos son una de las fuentes de contaminantes. Sí, los vehículos en la zona metropolitana del Valle de México contribuyen al 88% de óxidos de nitrógeno. Es uno de los contaminantes que se necesita para producir ozono. Y hay otros contaminantes, como los compuestos orgánicos volátiles, a los que también contribuyen los vehículos. No solo cuando uno quema la gasolina o el diésel, se generan óxidos de nitrógeno y se generan compuestos orgánicos volátiles. Cuando vamos a cargar gasolina, todo el transporte de gasolina o cuando se cargue gasolina, también se empique en compuestos orgánicos volátiles. Pero, en efecto, hay otros contaminantes. Hay otros que también deben ser regulados, otras fuentes de visión. Sí. Importante este dato que nos ofrece, doctora, pues prácticamente los automóviles contribuyen en un buen porcentaje en esta formación de partículas de ozono. Y esta medida del hoy no circula doble. Bueno, pues evidentemente reduce la contaminación. Pero, ¿qué otros factores hay? Se habla de la refinería que se encuentra en Hidalgo, que también contribuye a la generación importante de contaminación. Y el tema, por supuesto, de las industrias en este gran valle de México. Sí, así es. Las fuentes de contaminantes definitivamente es la generación de energía. En este caso, una refinería como Tula, bueno, la refinería y la planta de energía, la termoeléctrica, pues utiliza combustóleo y utiliza gas para generar energía. Y la quema de estos combustibles producen, entre otros, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, que, pues bueno, no hay una frontera para el aire. El aire se mueve, los contaminantes se transportan, incluso a distancias tan lejos como de continente a continente. Obviamente de 70 kilómetros a la Ciudad de México llegan. Las industrias también son fuentes de emisión. Y tal vez otras fuentes de emisión, Abel, que a veces no las consideramos, pues muchas de las actividades que hacemos, le llamamos fuentes de áreas a muchas pequeñas fuentes que están en una zona, desde, pues una tortillería, desde un puesto de alimentos, desde el agua, más bien el gas que utilizamos para cocinar, para calentar, las pinturas que utilizamos para pintar desde casas, vehículos, todas estas actividades generan contaminantes. Y bueno, en nuestro país todavía tenemos muchas pendientes, muchos pendientes para reducir las emisiones de estos contaminantes, que, bueno, siempre están ahí, en condiciones como las de ayer se exacerba, y entonces vemos este aumento de concentración de contaminantes. Pero la realidad es que en la Ciudad de México no se cumple la norma de protección a la salud. No tenemos todavía los niveles que aseguren que nuestra salud no está siendo afectada por respirar estos contaminantes. En el mundo la contaminación causa 7 millones de muertes prematuras al año. A ver, y en México, pues todavía también tenemos una considerable contribución por causa de estar expuesto a contaminantes de muertes prematuras, por muchas enfermedades, no solo respiratorias. Por eso, por eso la importancia de tocar estos temas, y aunque ya tenemos una comisión ambiental de la megalópolis, tenemos distintos protocolos, llama mucho la atención el dato que usted destaca, se están todavía cumpliendo o cumpliendo a medias, o de plano no se cumplen algunas normativas. Platicamos esta noche con la doctora Beatriz Cárdenas, ella es directora de Calidad del Aire del World Resource Institute México. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte MN. Muchísimas gracias, y bueno, mi sugerencia, si me permites, es, atiendan cuál es el pronóstico de calidad del aire, nos permite saber cómo son las condiciones en los días siguientes, y en particular las personas vulnerables deben tener menos exposición a contaminantes y evitar que se exacerben ya condiciones a lo mejor precarias. Doctora, muchísimas gracias por este último punto. Vamos a tocar información relacionada, aunque ya se suspende esta contingencia,